Loco, poco a poco por ti, hablo solamente de ti, solo, encerrado en ti, muero lentamente sin ti. Dices, que no, que no quieres seguir, juegas, ya no, a no hacerte olvidar, sabes, que no, lo importante que es, todo, lo que venga de ti. No, que no, que no, quisiera verte, no, que no, que no, más tarde ahora, no, que no, que no, me dices si es no, que no, no aguanto esta tortura, basta, no. Que no, que no, te quiero, pero no, que no, que no, te quiero y es un no, que no, que no, te niegas, es que no, que no, no aguanto esta tortura, basta, no. Mira, tu perfume está aquí, cartas, con trocitos de ti, cosas, tuyas alrededor, huellas, tan cargadas de amor. No, que no, que no, quisiera verte, no, que no, que no, más tarde ahora, no, que no, que no, me dices si es no, que no, no aguanto esta tortura, basta, no. No, que no, que no, te quiero, pero no, que no, que no, te quiero y es un no, que no, que no, te niegas, es que no, que no, no aguanto esta tortura, basta, no. No, que no, que no, quisiera verte, no, que no, que no, más tarde ahora, no, que no, que no, me dices si es no, que no, no aguanto esta tortura, basta, no. No, que no, que no, te quiero, pero no, que no, que no, te quiero y es un no, que no, que no, te niegas, es que no, que no, no aguanto esta tortura, basta, no. No, que no, que no, quisiera verte, no, que no, que no, más tarde ahora, no.